Gracias. Gracias. Creo que a veces, siempre hago esa aclaración, pero que a veces se confunde que somos otra organización o que finalmente no tienen claro quiénes somos. Nosotros somos el operador del sistema Coca-Cola en el Perú. En el mundo, digamos, el sistema Coca-Cola trabaja bajo operadores en cada país o en otra región. Y en el Perú, el operador autorizado somos nosotros, Arca Continental, Linde. Y somos parte también del holding global de Arca Continental en el mundo. De hecho, como Globo, como Holding, tenemos presencia en Perú, tenemos presencia en Argentina, en el norte de Argentina, presencia en todo lo que es Ecuador, en México, toda la mitad norte de México y toda la parte sur de Estados Unidos. En total, tenemos más de 60.000 colaboradores. Aquí en Perú somos aproximadamente 4.500. Y de hecho, una de las cosas que siempre hemos trabajado y siempre creemos que forma parte de nuestros principios culturales, que es apostar por el colaborador y detrás de eso apostar por la persona, es nuestro enfoque, nuestra orientación y sobre todo nuestra responsabilidad de tratar de llevar estas experiencias también a los jóvenes talentos que van a ingresar al mundo. Y sobre todo, llevar experiencias, ayudarlos a que puedan mejorar sus competencias, ayudarlos a que puedan ser mucho más empleables. Un poco eso es lo que nos trae hoy a compartir con ustedes, un poco sobre lo que es el tema de empleabilidad, que son mucho más latentes en este contexto actual, ¿no? Bueno, de hecho, recuerdo cuando estaba, cuando acababa la universidad, y claro, les hablo hace, bueno, bastante tiempo de que acababa la universidad, y de lo complejo que podía ser en ese momento conseguir un puesto de trabajo. Claro, no había las redes sociales que hoy tenemos, no existía LinkedIn, Facebook, recién estaba apareciendo y tomando fuerza. Imagínense, imagínense, en esta época, el llevar el currículum, el llevar el currículum por correo, o en muchos casos hasta de manera física, ¿no? Hoy la vorágine ha hecho que, digamos, todo eso se descentralice, sea mucho más rápido. Sin embargo, también ha generado que haya mucho mayor oferta, digamos, disculpe, oferta de posiciones, oferta de jóvenes talentos. Entonces, ¿cómo enfrentar esto, no? Es un poco lo que quiero compartir desde el día de hoy. Y de hecho, parto con una primera pregunta, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy, en ese momento? Y toda historia no puede ser contada, así que no vemos un poquito qué ha pasado antes, ¿no? Y de hecho, antes del contexto COVID, ya teníamos alguna información relevante, importante, de qué es lo que estaba pasando a nivel de empleabilidad juvenil. De hecho, este es un estudio que hizo RPP, el que publicó de RPP, donde hablaba sobre el ciclo juvenil, este es el año 2018. Y en ese estudio, básicamente, identificó que aproximadamente uno de cada cinco jóvenes encontrará desempleado, ¿no? Con mucha, digamos, muy pronunciado en una región como la que es Lima. Somos un país centralizado, donde hay una alta, digamos, hay un alto indicador de desempleo. Y, de hecho, esto era delicado, nos llamaba la atención, porque finalmente era una alta de desempleo, tal vez una de las más altas que hayamos visto o ya hemos registrado en los últimos siete años. Esto fue el año 2018. Y en ese contexto, algo que surgió como hallazgo es que, claro, cuál es la causa de, digamos, que reportaban los jóvenes cuando te decían que no estaban laborando. Es que una de las razones que te daban los empleadores es que no tienes experiencia, ¿no? Y, de hecho, no sé si les ha pasado también, ¿no? Cuando he hecho algún proceso de selección, alguna entrevista, y le preguntan, ¿tienes experiencia? Pero dicen, pero acabo de salir de la universidad, ¿qué experiencia me piden, no? Y a veces es un círculo vicioso, ¿no? Claro, pido experiencia, pero también aposto por el joven, con el joven talento. Y eso es algo que a veces, cuando hemos conversado con jóvenes, yo enseño en la universidad, y hace varios años, y conversaba también con mis estudiantes, eso puede llegar a frustrarlo, ¿no? Pero hay que entender qué significa la experiencia también. Es un poco lo que hoy vamos a ver, lo que vamos a trabajar, y cómo pueden ustedes exponer esa parte de su perfil. Pero eso fue antes del COVID. Si tuviera que tomar una foto, de hecho, este es un reporte que hizo el mismo RPP también, en julio de este año, o sea, hace unos tres meses atrás solamente, donde te reportó, obviamente, un dato mucho más ácido, ¿no? Si tuvieramos que tomar la foto del mismo periodo, 2019, abril a junio, 2020, abril y junio, aproximadamente casi 560.000 jóvenes se quedaron sin trabajo por la pandemia, ¿no? De hecho, la pandemia generó un quiebre a nivel empresarial, un quiebre a nivel de organizaciones. Muchas cerraron, muchas se contrayeron, muchas se pusieron en el zambay. Y eso generó, pues, que muchas de las poblaciones, digamos, con oportunidades vulnerables en temas laborales, hablando, por ejemplo, de los jóvenes, tuvieran un impacto muy desfandable, ¿no? Entonces, hablamos de que casi más de 500.000 jóvenes se quedaron sin trabajo en ese año, ¿no? Y de hecho, esto fue una foto en el momento en el cual todavía muchos temas todavía estaban congelados por los toques de queda, ¿no? Por las restricciones. De hecho, han venido reactivándose algunos sectores. Eso ha promovido que la inclusión de trabajo se vuelva a reactivar también. Pero todavía, no hay que perderlo de vista, que todavía seguimos en un contexto difícil. Que todavía estamos en una cultura, en una pandemia que no ha acabado. Si bien la tasa, digamos, de contagios ha reducido, ya se están viendo brotes importantes en otras regiones del mundo. Entonces, eso nos debe llamar a alertar de tomar, retomar todas las medidas de prevención del caso. Y a nivel de economía, también pensar en una reactivación, pero una reactivación que pueda tener toda esa mirada de prevención también incorporada. Entonces, hay que tomar siempre ese reto, ¿no? Cómo nos activamos, pero con toda la medida del caso. Porque finalmente, hasta que no se pueda encontrar una solución concreta, una vacuna pueda llegar y que se pueda hacer abastecida de todo el mundo, digamos que vamos a tener una situación bastante complicada todavía. Pero no nos puede detener. Finalmente, mi idea no, en esa primera parte, no es solo dejarles un contexto complicado, sino que eso no puede frenar la forma de, nuestras ganas de querer trabajar, nuestras ganas de enfrentarnos a un mundo difícil, pero no imposible. No es imposible. Finalmente, creo que los peruanos hemos sido, somos personas, o nos caracterizamos por ser creativos, pero esa creatividad es enfocada en autoreflexión, en autoreconversión, en autocuestionarnos, en sacar las cosas adelante, en emprendimientos. Eso es un poco el enfoque que quiero dejarles acá. Hay algo, sí hay un contexto difícil, no les voy a mentir, pero, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo nos incorporamos al mundo laboral con todas estas complejidades que nos ha llevado a la pandemia? Y es un poco a lo que vamos con esta parte de la charla, ¿no? ¿Cómo ser empleables en ese mundo tan difícil? Y si bien, digamos, no hay una fórmula matemática, como en ninguna parte de las ciencias humanas, así hablando de liderazgo, hablando de gestión humana, Sí, les puedo compartir algunas recomendaciones que hemos podido ir viendo a través de estudios, de parte de empresas, digamos, de empresas que han venido trabajando en el tema de empleabilidad, sino también con una perspectiva de cómo vemos el tema de empleabilidad desde parte de las organizaciones, ¿no? Como les digo, yo vengo trabajando en Arca Continental India hace más de 12 años, y de hecho conocemos bien cómo funciona el mercado laboral, y un poco traerles a ustedes cómo hacer enfrente a ese contexto y cómo enfrentar situaciones de selección, y tener la mayor cantidad, la mayor probabilidad de éxito. Y lo primero, ya vamos de frente al grano, digamos, lo primero que hay que comenzar a cuestionarnos, a veces he escuchado en charlas que daba sobre empleabilidad, que está muy enfocado en cómo armar mi currículum, ¿no? O sea, cómo construyo mi currículum, cómo creo mi página en LinkedIn, sí, son importantes, lo vamos a ver dentro de un momento, pero antes de entrar a tratar de armar, digamos, una buena presentación, primero hay que entender qué está detrás de esa buena presentación. Lo primero que siempre con el cual parto estas charlas o conferencias es, si tú no tienes claro, ustedes no tienen claro, ¿cuáles son sus características? ¿Cuál es su perfil profesional? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué es lo que hacen bien? ¿Qué es lo que han podido desarrollar, aprender en este tiempo de estudios? ¿Cuáles son sus oportunidades de mejora? Que a veces es lo más difícil de ver. El ser humano no le gusta ver, digamos, en general, no le gusta ver sus defectos. Y una oportunidad de mejora es percibida como un defecto. En realidad, la palabra oportunidad nos debe llevar a pensar que más allá de un defecto es un punto al cual tenemos que ver cómo hacernos mejor las cosas. Es una oportunidad de mejorar, es una oportunidad de hacer que esa perspectiva que se pueda ver de manera negativa frente a otros, podamos darle la vuelta y construir, crear una fortaleza al respecto. Es difícil tener esa oportunidad de mejora, pero es importante tenerla mapeada. ¿Por qué? Porque si no la tenemos mapeada, finalmente no tenemos con qué trabajar. Si tú no sabes cuáles son tus errores, no vas a poder nunca corregirlos. Las mismas funciones, las oportunidades de mejora a nivel de fortalezas y competencias, o competencias. Si tú no sabes cuáles son las competencias que tienes que trabajar, no las vas a hacer. Entonces, entender las fortalezas, sí. Mantenerlas, desarrollarlas, identificar tus oportunidades. Pero esa es una perspectiva como persona, como profesional. Pero hay que entender que ustedes van a buscar incorporarse a un mundo laboral, donde se van a incorporar en una cadena de negocios de una compañía. Entonces, hay que entender también a la compañía. Y para eso, el éxito de hacer ese match entre profesional y talento con organización, es saber en qué punto se puede generar el mayor valor, tanto para la empresa como para el colaborador. Es decir, que la empresa pueda ganar al talento que realmente necesita para las funciones que necesita en esa posición en particular. Y para el joven profesional, o para la persona que quiera postular, tener claridad hacia dónde quiere ir en esa área en la cual quiere ingresar. ¿Qué es lo que puede aportar? Y acá también es un proceso de autoanálisis. Antes de saber en qué puedo aportar a un área, primero hay que entender a qué área, o materia, o digamos, de especialización, te interesa, digamos, desarrollarte. Sabemos que también, y cuando salen, y también, bueno, todos los que hemos salido de la universidad, me ha pasado a mí, cuando salimos de la universidad salimos con un mundo de ideas en la cabeza, con un mundo de preguntas, de interrogantes, era la carrera que realmente tenía que haber llevado, qué se me viene en el futuro, qué oportunidades voy a tener. Y me salen a veces con la idea, yo voy a, yo estudié ingeniería y solamente voy a hacer esta carta de ingeniería. O esta especialidad de ingeniería, ingeniería, ingeniería industrial. Y eso te limita. Entonces, mi recomendación acá es, primero sí, identifiquen qué áreas o materia les interesa. En el transcurso de la universidad seguramente han podido ver algunas materias, algunas especializaciones que les han realizado mucho más que otras. Dicen, por acá me puedo ir a trabajar. Identifiquenlas, para que ustedes tengan la claridad de qué es lo primero que deben probar. Si sale la oportunidad, qué es lo primero que probar. Pero no se cierran a eso. ¿Por qué? Porque finalmente las organizaciones no buscamos, ya dejamos de perder ese paradigma de ser una empresa que solamente buscó un especialista en este proceso y vas a trabajar toda mi vida, toda la vida conmigo, solamente en este proceso. Las organizaciones están buscando profesionales holísticos, profesionales que tengan una mirada integral de negocio, una mirada acrosa. Porque ya hemos entendido que tenemos que formar a nuestra gente para que sean los futuros líderes. Y si se ponen a pensar, el mayor líder de una organización es un CEO, un gerente general. Y el gerente general es responsable, no solamente del área especializada en la cual se formó. El gerente general es responsable de todas las áreas de la compañía. Por eso tiene que ver todas las áreas de la compañía. Entonces, las recomendaciones sí, identifiquen qué área o materia les interesaría, haciendo un mix, seguramente con las fortalezas, con las oportunidades. No se limiten, ni se frustren, porque puede pasar también, y me ha pasado. Después de haber iniciado una compañía y dices, esto no es lo mío. Y, uy, pero ahora, volver a buscar trabajo en algo que me gusta. O sea, sí, tomen esfuerzo, pero digamos que es el momento en el cual tienen la posibilidad y el margen del valor de probar también. Mi recomendación siempre es, prueben siempre en esa etapa de sus vidas. Todo lo que puedan probar. Para que puedan después entender el panorama y el abanico de oportunidades, y después ya comenzar a definirse de dónde quieren forjar su carrera. Quiero entendiendo, más o menos, a qué área quieren aportar, o en qué área podrían incorporar, por interés, por iniciativa, por algo que les guste. Es más fácil agarrar y comenzar a trabajar con una mía ex en algo que te guste, que entrar a una compañía, en una área que no te gusta, pero solamente por coger el trabajo, y que finalmente no estés rindiendo, y que cuando termine la relación laboral, si es que termine la relación laboral, no haya sido tu mejor carta de presentación. Entonces, ya identificaste ese área, tú qué puedes aportar a esa área. Piensa, recoge de tus fortalezas, ¿qué podrías aportar a esa área? ¿Qué has podido ver que dices, oye, a esa área podría traer innovación, podría tener nuevas perspectivas, podría tener creatividad, podría traer proceso analítico, que puedes aportar tú, como persona, con tus competencias, al área que te interesaría trabajar. Esto es ahora. Ahora, mi recomendación siempre es también, no pierden atrás en un norte. Porque, claro, la vorágine de las compañías te va a hacer que traslades de un lado a otro. Pero lo peor que puede pasar es que tú puedas dejarte llevar por la marea. Cuando te des cuenta, cuando quieras volver a ver, y te das cuenta que de repente ese no era el camino que tú querías. Entonces, si bien todavía está en la etapa de corregir, tendrán que hacer un futuro. Y ese futuro va a estar cambiando también. En medida que van viendo nuevas opciones, pero si no tienes un norte hacia dónde ir, es muy difícil que trajes un mapa hacia ese punto. Entonces, primero es un proceso de autoreflexión, que les permita a ustedes conocerse a sí mismos, y conocer qué pueden aportar a una organización. Y que eso forme parte de una perspectiva de futuro que tengan como profesionales. A partir de ahí, de que ya tienen claro el desarrollo, no voy a entrar a todo el proceso, digamos, por temas de tiempo, de desarrollo de varias facetas, como el currículo y otras cosas más. Pero sí compartirles algunas cosas que dentro de la coyuntura, o dentro del contexto, no hay que perder la guisa. Me imagino que he llevado algunos cursos, alguna charla de repente de desarrollo de CVS, lo que sí quiero resaltar es el tema de que hoy la tecnología te permite algo que por muchas décadas no se permitía. Que en vez de que sea la persona que busque a través de un aviso periodo y con una posición de trabajo, que la compañía tenga lugares donde puedan encontrar, donde tú puedas ser un protagonista, donde tú puedas ser visible. Y de hecho, las plataformas digitales ya te lo permiten. Tienes, por excelencia, a un LinkedIn, que si bien nació como una perspectiva de red social, de talento, digamos, hoy es una red social de consumo de información, de especialización, de compartir data, de compartir experiencias, de compartir puntos de vista. Es una herramienta de consumo de información profesional muy importante. donde si no estás tampoco, no existen para las compañías. Las compañías hoy, si no es más del 90%, utilizan LinkedIn para buscar personas. Pero además de LinkedIn, tienes las bolsas de trabajo, digamos, bolsas como Boomer, Adaptitude, Laborum, las bolsas de la misma universidad también, donde puedas encontrar sus oportunidades de trabajo. Algo que es importante y que a veces se pierde de vista es que cada vez más, cada vez más es la tendencia de que las compañías comiencen a buscar lo que se llama tu huella digital. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que queremos las organizaciones no solamente es buscar el mejor profesional, sino que sea, queremos un profesional completamente íntegro en su propuesta de valor desde el lado de competencias, desde el lado de conocimientos, desde el lado de valores. Y de hecho, si bien dicen, claro, mi red social privada, mi Facebook privado, mi Instagram privado, mi Twitter, es mi punto de opinión personal, no debería afectar. Les digo que sí. Hay compañías que cada vez, cada vez más, todavía, tal vez no en el mercado peruano con mucha, digamos, con mucho ímpetu, pero sí, a nivel global, cada vez más, las organizaciones están comenzando a ver tu huella digital. Es decir, ¿cómo se comportas? ¿Qué tanto eres coherente entre lo que dices en una entrevista y lo que haces, de repente, en tu vida de espacio personal? Entonces, si bien son sus espacios personales, ya en por sí, el momento en que comienzan a hacer publicaciones o posts públicos, ya forma parte del público. Y por más que después lo quieran borrar, forma parte de una huella digital, que muchas veces es difícil borrar. ¿No? Entonces, mi recomendación es, sí, son sus espacios públicos, traten de tener una coherencia entre lo que ustedes quieren presentar a través de su perfil profesional con lo que pueden presentar a través de su perfil personal. ¿No? Y ahí están las redes que ahí tampoco cuidar su imagen profesional en esas redes también. Si me enfoco en LinkedIn, de hecho, algunas recomendaciones que pueden ser muy simples y muy sencillas, pero que les pueden ayudar a capitalizar al máximo esas plataformas para ser visibles en las organizaciones. De hecho, una buena foto profesional, he visto de todo, he visto las fotos de fiesta, con gala, pero con mesas detrás, con una fiesta, traten de tomarse en una buena foto profesional. No tiene que ser necesariamente en un estudio, pero con un fondo neutro o un fondo que quiera reflejar de repente un poco las características, una propuesta de valor o lo que quieran comunicar con la imagen también. En este caso, yo estoy compartiendo mi perfil. Claro, si ustedes ven en mi banner y en mi foto que tienen el fondo detrás, claro, yo represento, digamos, yo trabajo por una organización en la cual tiene las marcas que tenemos ahí, por eso es que coloco, forma parte de conexión con mi organización. Ustedes que quieren colocar en su foto de perfil, una buena foto de perfil, un banner que pueda expresar lo que ustedes quieran trabajar, orientaciones, no sé, quiero trabajar en un consumo masivo, quiero trabajar, no sé, ahí está, depende mucho de lo que ustedes quieran desarrollar, pero traten de sí meterle mucha cabeza a esa parte visual, que, como dicen, en una imagen vale más que mil palabras, entonces, y va a ser, muchas veces, le digo, Carlos, el proceso de selección, no es que se tomen tanto tiempo realizando perfil por perfil, vienen cientos, miles de perfiles por cada posición de las organizaciones, pero la primera valla que van a tener que pasar a nivel de persecución es la imagen, entonces una buena imagen tiene que estar trabajada. Después de eso, hay unos conectores importantes, después ya van a, seguramente, lanzarlas en redes sociales, después encontrar un poco más de detalle, pero hay que cuidar dos cosas acá tampoco, ¿no? Una buena descripción, digamos, de tu perfil, es decir, en mi caso, ya tengo mi posición, y también las áreas de interés que pueden tener la compañía. Usted me dice, claro, yo estoy buscando prácticas, no estoy, yo tengo un cargo, pero puedes colocar tus áreas de interés. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer LinkedIn, a través de sus algoritmos, es tratar de conectar, lo que busca LinkedIn es tener una propuesta de valor para la organización, cuando quiera buscar un proceso, un hack hunting, un profesional, de hacer las conexiones más cercanas posibles a lo que la compañía definió como perfil de búsqueda. Y para hacer esas conexiones, va a identificar entre el mundo de perfiles que existen de manera personal en esa red social, y tratar de encontrar esas conexiones. Entonces, mi primera recomendación es, en su descripción, coloquen las palabras que les permitan conectar con su interés. Por eso les decía, la primera parte es importante. ¿Qué cosa quiero? En este caso, en un caso en particular, mi enfoque o mi interés está, obviamente, como parte de mis roles en comunicación corporativa, en computación, en el rol del grande, por lo que estoy acá. También tengo mucha orientación, mucho enfoque en temas de diversidad, inclusión, en chain management, diversos temas, pero digamos que acá están resumidos los que más me interesa trabajar. La segunda parte está en la descripción, que es este acerca de, aunque a veces nos dejan un poco, digamos, no le da mucha importancia, pero es sumamente relevante, porque aquí también es un espacio para colocar conectores. Los conectores que justamente te permitan conectar con el algoritmo de la búsqueda de las compañías. Una buena descripción, no puede tener más de seis líneas. Un dato que les dejo es que las, es en promedio aproximadamente 30 segundos, 30 segundos o un minuto que se toma un headhunting o un especialista en selección y revisar el perfil para identificar si es que hay algún potencial para seguir avanzando en ese perfil. Efectivamente, si colocan solamente el lugar donde estudiaron y algún otro dato, van a entrar a un mundo muy similar al de miles de estudiantes. Esta parte de acá es donde ustedes tienen que colocar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus orientaciones, cuáles son sus intereses. Y esas son las palabras claves que tienen que conectar. Una buena descripción, no más de seis líneas. Como dicen, si no se mire, no se puede gestionar. Y también con las redes sociales. Si bien este indicador, que para entrar a ese indicador cuando creen su página de LinkedIn, ponen en una búsqueda en un buscador www.linkedin.com slash savings slash ssi y les va a llevar a una página donde nos va a pedir la contraseña y el usuario de LinkedIn. Cuando ingresen, van a entrar a un tablero de indicadores como este. Si bien está pensado para una perspectiva comercial, también les puede ayudar en una perspectiva de posicionamiento. Este es un indicador, en el caso de 74. 74 es cómo se lee este indicador. Este indicador básicamente integra cuatro dimensiones que evalúa LinkedIn en cada perfil. ¿Qué tan bien está tu marca profesional? ¿Qué tan bien has podido conectar o encontrar a personas adecuadas según tu interés? ¿Qué tan bien interactúas tú ofreciendo información de valor a este tipo de público al cual tú quieres llegar? Y finalmente, ¿cómo estás creando relaciones de confianza con estas personas? Entonces, pero esto es muy dinámico. O sea, ustedes pueden entrar desde cero de repente y colocar de repente como contactos a sus padres y hermanos y de repente este indicador se va a ir al flote, al 100, claro, porque claro, tú haces dos posts y tus padres y hermanas te van a comentar, te van a poner like, lo van a compartir. Esto va creciendo en medida que también no se van robusteciendo su posicionamiento. Entonces, claro, si dices, yo quiero enfocarme en el mundo industrial, tengo que buscar conectarme con personas que siguen en el mundo industrial. Si quiero ser atractivo hacia ellos, si quiero ver que cuando me busquen me da un profesional y que no solamente que no dice nada más que el lugar donde estudió y le interesó, sino que además es una persona que está buscando información, que se está retroalimentando constantemente, que está creciendo de manera autónoma y que se reflejen en las posts que comparte con opiniones, con perspectivas, compartiendo estudios, eso te va a marcar mucha diferencia. Y va a hacer también que estos indicadores se eleven. Como digo también siempre en las charlas, yo solo les doy la pepita y el éxito de todo esto es que ustedes tengan la curiosidad de seguir ahondando en esto. Busquen en Google el SSI de LinkedIn y van a encontrar un montón de información de cómo mejorar sus indicadores. ¿Qué es lo que es importante acá? Solo tener claro estos cuatro indicadores. El talento de tu marca profesional es básicamente cómo completamos adecuadamente el perfil que también lo haya desarrollado y que también lo vayan actualizando. No es que yo creo que mi perfil de LinkedIn consigue un trabajo y lo dejo al baúl de los recuerdos. La empleabilidad no solamente es buscar un puesto de trabajo y entrar. La empleabilidad significa qué tanto yo puedo ser atractivo hacia mi organización y hacia diferentes organizaciones. ¿Qué tanto yo puedo aportar desde mi posicionamiento profesional a mi organización también? Porque este es de doloría. Yo puedo ser empleable pero también puedo aportar y soy un líder de opinión y en un tema en particular esas credenciales de reputación también se trasladan a la compañía en la cual tu perteneces. La marca profesional es un proceso constante. Después encuentras tus personas adecuadas. Identifiquen los mejores clientes en menos tiempo gracias a la búsqueda. Yo están en la búsqueda pero acá yo lo relaciono y lo comento es cómo conecto con las personas adecuadas para sus necesidades. Es decir yo quiero entrar de repente a empresas industriales del sector de consumo masivo. ¿Cómo me conecto con el empleo y con personas que están en el sector de consumo masivo? ¿Cómo me conecto con áreas de recursos humanos que son los primeros puntos de conexión para entrar a las compañías? Ahí está un poco el reto también. Digamos que esas dos esos dos primeros indicadores en ese momento de su etapa en esa etapa de su vida de su desarrollo profesional es a la cual deberían darle más foco en ese momento. De hecho mi recomendación es siempre busquen también un posicionamiento propio y para eso están los otros dos indicadores. Interactúo ofreciendo información o sea hay que dedicarle tiempo en construir información investigar proponer cosas interesantes que tu red pueda ver que tú estás mostrando información de interés y que te pueda ver como un líder de opinión y que eso genere relaciones que las personas que te van contactando puedan interactuar contigo que puedan digamos poder conversar contigo esa interacción esas opiniones cruzadas fortalece lazos de confianza fortalece relaciones pero como les digo en esta etapa los dos primeros indicadores en los cuales deberían darle mucho mayor enfoque y de ahí poco a poco dependiendo sus intereses porque también todo esto depende de cada uno van construyendo las demás indicadores lo siguiente después de ser visible es entender un poco cómo las empresas están seleccionando a sus colaboradores y de hecho que hay un concepto que de repente ya no han visto en nuestros espacios que son las competencias las competencias no vienen a ser más que sencillo o conocimientos o habilidades o actitud o actitud de la persona frente a posiciones de trabajo estas son las 10 competencias o habilidades que según ese World Economic Forum que hizo un estudio en el año 2006 proyectó para el año 2020 es decir para este año en ese momento este estudio predijo identificó que serán las competencias que más iban a valorar en esta época resolución de problemas pensamiento crítico de la comunidad manejo de personas combinación con los demás inteligencia emocional juicio y toma de decisiones orientación al servicio negociación y flexión de la conductiva este año en particular le estamos agregando digamos una competencia que es sumamente crucial que es la resiliencia ¿cómo puedo salir a iroso de un proceso de crisis un proceso complejo un proceso difícil que es lo que hoy estamos pasando entonces ¿cómo construyo estas competencias en mí? hay que pensar como les digo yo les dejo la pepita investiguen van a encontrar mucha información de coach mucha información de desarrollo de desarrollo personal donde pueden encontrar toda esta información pero hay que también enfocarnos en qué cosas tengo que trabajar qué es lo que buscan las organizaciones ahí vienen las entrevistas y aquí básicamente hay que tener claro que un un ejecutivo del área de selección de la tradición de talentos del área de recursos humanos lo que va a buscar es básicamente a través de la conversación de ese técnico identificar a nivel de ejemplos conductuales es decir a nivel de experiencias a nivel de hechos concretos su perfil profesional académico personal esta información obviamente la va a analizar y lo que va a buscar es tratar de proyectar cuál sería el comportamiento de esta persona que está postulando en la posición que estoy buscando qué tanto match hace entre lo que creemos que puede funcionar creemos que se puede creemos que se va a desempeñar frente a lo que yo necesito en esta posición y el que a veces no nos llame en un proceso de selección para una siguiente etapa o la etapa final no nos debe frustrar ¿ya? no significa que seamos mal los profesionales significa que el perfil que se está buscando tal vez no conectó con el perfil que forma parte de mi persona hay que seguir buscando hay que seguir buscando ahí hay que digamos ser consistente pero si tú no tienes claro cuál es tu perfil como personal es muy difícil que le hagas match con una compañía porque no tienes esos puntos de contacto en el cual tú puedes vender mejor esa parte de tu perfil que seguramente a la compañía le va a interesar entonces eso es un poco de entrevista por competencias aquí también les dejo una metodología que se llama la metodología STAR que es así como muchas organizaciones hacen en los procesos de entrevista y de hecho yo se los dejo no le digo que con esta metodología la hacen todas las organizaciones pero sí es un punto de partida para que ustedes escamaticen y se preparen frente a una entrevista ¿no? mentalmente identificar cuatro ingredientes para enfrentarlo primero identificar cuál es la situación es decir qué pasó dónde pasó cómo con quién ¿no? segundo cuál fue la tarea o el papel que se te encargó qué debías hacer qué es lo que se te indicó que tenías que desarrollar qué hiciste tú en la acción ¿no? cuál fue tu comportamiento qué dijiste qué pensaste cómo tomaste la decisión y finalmente cuál es el resultado ¿no? y cuáles fueron los resultados de la acción que tomaste qué se produjo fue efectivo qué impacto tuvo entonces cuando vean las preguntas de los seleccionadores te van a preguntar cuéntame un momento de en la universidad seguramente donde tuviste que llegar a una decisión con un equipo en el cual tenías a la mayoría de las personas digamos discordes con tu punto de vista es una pregunta entonces automáticamente esquematizar recordar esa fecha en el último ciclo en el módulo de ingeniería X hicimos un trabajo sobre con tres personas la tarea que se me encargó a mí fue el proceso de análisis de la información que se requería para poder hacer un diagnóstico adecuado para la solución que queríamos proponer que hice lo presenté a todo el equipo sabía que digamos mientras esas personas estaban de acuerdo quise entender cómo estas personas cuáles eran los peros antes de entrar a la reunión para saber qué teníamos que trabajar ya trabajarlo previo a la presentación y exponerlo en el equipo ya abordando todas esas oportunidades que ellos consideraban que se tenían que mejorar para poder aceptar la propuesta quiere decir si los resultados obtuvo que finalmente todo el equipo aceptara la propuesta con algunos cambios en el proceso es una forma de llevar la conversación pero dejando muy claros sus roles eso va a facilitar mucho a la persona que hace la selección para que pueda recoger justamente esas competencias que está buscando investigando en tu persona y en tu experiencia otro punto importante no todos los resultados son positivos en el mundo laboral no es así es completamente si vemos a una persona que todo lo hizo perfecto y bien algo está mal porque finalmente el mundo no funciona así entonces tampoco tengamos temor en decir ok hice todo esto pero no funcionó pero no nos quedemos en el no funcionó nos quedamos en el no funcionó porque después identifiqué las razones por las que no funcionó y finalmente si fue un un tema de persona de competencia comencé a trabajar en esa competencia que vi que me faltaba desarrollar exposición en público en influencia comunicación lo que fuese entonces si hay oportunidades si hay resultados negativos trabajar sobre ellos y contarlos eso es importante en este contexto ya obviamente las entrevistas todos se están dando por conferencias así que hay que tener algunos tips cuidados es un estudio que hizo Michael Page es una de las principales y empresas de calidad de talento mundial y eso es justamente un estudio en este año dentro de ese contexto y dejó estas seis seis tips súper claros y concretos primero asegura las condiciones de la intensidad la conexión del dispositivo conecta la computadora no puedes empezar una entrevista sin el cargador puesto después de la mitad de entrevistas uy dijo no acaba la batería y cortas el flow de la entrevista asegura las condiciones con necesidad de la conexión del dispositivo reinicia la computadora o el celular o la laptop borrando todos los temporales que tengas para que solamente el dispositivo esté funcionando con la conferencia Zoom no tengas problemas después de conexión si se te va la conexión dile apago la cámara para que puedas mantenerte donde la conexión y seguir hablando y después cuando veas que la conexión se restablece activala nuevamente mira las condiciones cuida la luz el fondo y la vestimenta si bien estamos en una nueva normalidad no podemos perder de vista que estamos dando nuestra mejor imagen a una organización entonces eso no implica que tengamos que ir necesariamente formal pero si con un perfil proyectando una imagen profesional o la imagen que nosotros queremos también proyectar tratando de los títulos de las interacciones casas hermanos hijos familia avisar con anticipación voy a tener entrevista por favor cero la puerta no me interrumpan practica la entrevista practica esas competencias practica el modelo metodología alínea la cámara al perfil de tu nariz algo que pasa normalmente es que normalmente puedes tener la cámara en un punto pero para que la persona pueda estar enfocada en ti como persona digamos alínea la cámara al punto de la cámara con tu nariz de tal manera que te pueda ver de manera directa y espera antes de hablar hoy en este contexto a veces nos topezamos en las conversaciones pero espera antes de hablar para poder tener una respuesta clara a lo que vas a recibir entonces finalmente recogiendo un poco todo lo que hemos compartido en estos 45 minutos es primero es importante trabajar empleabilidad no solamente porque buscas trabajo de repente sino en todo momento en tu vida profesional tienes que ser empleable ¿no? para la programación también para la programación porque no significa que estás buscando trabajo estando en una compañía de manera muy activa simplemente la empleabilidad funciona para dentro y por afuera también las organizaciones ven como está el posicionamiento de líder de opinión de sus equipos entonces para procesos de desarrollo de selección que tú seas un referente le da mucho mayor crédito a las decisiones que toma la compañía en procesos de ascensos en procesos de promociones si estás buscando estar visibles y el mundo digital te da todas las oportunidades para estar visibles piensa en tus competencias analízate ¿cuáles son tus fortalezas? ¿cuáles son tus oportunidades? practica cómo enfrentar un proceso de selección ya te dejó una metodología la metodología de estar agárrate al espejo tal como nosotros hacemos un media training no es que estemos locos pero estamos practicando porque a veces cuando practicamos el espejo nos vemos nosotros mismos y podemos ver inclusive nuestras oportunidades a nivel de comunicación no verbal a nivel de detonación a nivel de exposición a nivel de diálogo practica y finalmente si ya tienes una entrevista prepárate prepara todas las condiciones para hacer una buena entrevista de manera virtual digamos que esos son los digamos que esos son todos los tips que les puedo dejar cualquier cosa me pueden seguir también ahí en mi link en mi twitter con gusto poder compartir me pueden contactar también por ahí entiendo que aquí pasamos ahora a un espacio de preguntas y respuestas no sé si tienes alguna pregunta alguna inquietud muchas gracias marco por la información que nos has brindado los invito a poder realizar sus preguntas en este espacio podrían utilizar el micrófono o podemos también utilizar el chat en lo que vamos viendo las preguntas yo había mapeado marco algunas consultas que nos habían hecho previamente los chicos por aquí tengo la primera era cómo identificar en qué área de una empresa soy bueno o el más idóneo a eso no nos vamos a identificar si es que no tienes la experiencia lo que yo mi recomendación es que tú primero hagas ese perfil que te decía al inicio analízate cuáles son tus competencias cuáles son tus mayores fortalezas investiga sobre el área en la que estás participando y trata de de pensar trata de reflexionar de cómo esas fortalezas podrían ayudar a esa área un poco lo que te decía hace un momento si de repente por ejemplo la área de comunicaciones tengo dentro de mis fortalezas en la creatividad de repente una que me interese es la de marketing de marcas entonces yo ¿qué puedo aportar a esa área de marketing de marcas con creatividad? con procesos disruptivos con estrategias distintas con enfoques mucho más atractivos entonces ahí antes de digamos de saber cómo cómo vas a poder aportar mejor que no lo vas a saber hasta que el momento que estés en la área es tratar de investigar cuál es qué es lo que se requiere en un área como la que tú quieres ingresar y qué es lo que tú tienes como fortaleza que pueda aportar a esa área con esas características y ahí conectado con reflexiones trata de encontrar esos puntos de contacto esto tengo y en este punto puedo aportar a esta área eso va a facilitar mucho las conversaciones que tengas con una procesos de selección cuando te pregunten ¿qué puedes aportar a la compañía? ¿cómo te ves trabajando en esta área? ¿y qué te interesaría en esta área? ¿y qué harías si en primer día inicias a esta compañía en esta área? eso te va a ayudar a poder plantear mejor tu propuesta perfecto sí qué importante que vaya de la mano la investigación pero también no solo hacia afuera sino la investigación hacia nosotros mismos conocernos lo suficiente para poder hacer esa conexión ahora tenemos una pregunta de Jenny marcó muy buena charla mi consulta es si es bueno pedir feedback después de una entrevista en caso de ser así ¿cómo haríamos para no hacer sentir presionado al entrevistador? sí mira te cuento que muchas y gracias Jenny por tu pregunta y gracias por estar en esta conversación cada vez son más las organizaciones que tienen ese enfoque de desarrollo y de responsabilidad con los 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 y cada vez son más organizaciones que te dan que te dan feedback en el proceso de selección claro poco a poco van en van creciendo digamos normalmente ya están llegando a dar feedback a la terna final del proceso de selección y así poco a poco van avanzando cuál es y aquí es muy valiente tu pregunta saber oye si no llegué a entrar ¿por qué no llegué a entrar? ¿qué me faltó? ¿qué es lo que buscaba? ¿cuál era esa que no hizo match con mi perfil con tu persona? yo te recomiendo que cuando entres a un proceso de selección y termines la entrevista se lo puedes decir francamente a la persona ¿no? pero bajo ese tono como te digo no es un proceso de presión oye dime que tengo que mejorar para mejorarlo y yo entre no si no es gracias por el tiempo si es que no llegas a pasar o de repente si puedas compartirme con un proceso con un proceso de selección elaboración un feedback que de repente no me va a permitir seguir avanzando en el trabajo pero por lo menos a mí como profesional si me permita seguir sabiendo en qué puedo mejorar y en qué tengo oportunidades de desarrollar y seguramente las compañías si tienen ese rol de responsabilidad te lo van a dar pero es más es más como un pedido de autodesarrollo que más del proceso de selección y tú me dices ¿cómo hago para que no se sienta presionado? no lo lleves por el proceso de selección diría que estás en constante desarrollo que necesitamos y que necesitarías si es posible que me puedas compartir ese feedback para yo también buscar cómo seguir mejorando mis competencias entonces digamos que en esa línea las áreas te van a poder dar ese feedback Marco muchas gracias por la respuesta y a Jenny por la participación no sé si alguien más desea hacer otra consulta si no tengo yo otra consulta a ver luego vamos con la consulta que también me pide internamente a ver dice Eduard hola gracias por tu charla muy buena información tengo una pregunta ¿qué tan importantes son las referencias de tus antiguos trabajos? en realidad sí son importantes es decir ¿cómo validan las organizaciones normalmente las referencias? es preguntando ¿no? y ahí LinkedIn te puede dar la posibilidad porque tienes una sección en la parte inferior de LinkedIn en tu perfil donde hay una sección de referencias entonces le puedes pedir referencias a tus anteriores trabajos o puedes pedir referencias no solamente de tus jefes ¿no? porque de repente puede ser y no todo en el mundo es perfecto que puedas tener una mala experiencia de repente en una compañía pero por algo emotivo pero de repente tienes una buena experiencia con tu equipo de trabajo entonces una referencia de parte de tu compañero de trabajo suma esa sección en LinkedIn también es vista cuando claro ya pasas esas primeras etapas de revisar si es interesante el perfil cuando ella comienza a ser de alguna manera atractivo para la persona de selección vamos a comenzar a buscar más información y por ahí si vas a encontrar esas referencias son buenísimas que te ayudan a validar lo que tú tienes que lo que tú sabes también déjalo en el canal con esas referencias si las recomendaciones si vas a colocar al link como referencia y vas a postular una posición de trabajo avísale a la preferencia que la estás colocando en su posición de trabajo no para que te valíe y también para que te confirme esa posibilidad y dos para que sea el tanto porque lo que puede pasar es que tú colocas la referencia y la otra persona nunca se dio a abasto o nunca se dio cuenta y finalmente ve ahí y traje a más que no tienen su contacto sin finalmente no respuestas entonces eso te va a jugar en contra entonces avísales y no solamente en un primer momento porque a veces pasa que yo le pido a una persona que pongan una referencia y pasa seis meses un año, dos años y sigue la referencia ahí y vuelvo me llama con el proceso de elección y nunca le vuelvo a avisar entonces vuelvo a pasar lo mismo entonces mantener a actualizar las referencias es importante entenderlas también es importante no va desde el punto de vista no va a definir si vas a ingresar o no eso también hay que tenerlo claro lo que va a definir si vas a ingresar o no es como tú te enfrentas a la entrevista lo que va a ser la referencia es validar básicamente lo que tú has podido expresar en la entrevista por eso hay que tener coherencia tú vas a comentar un poco la experiencia que has tenido tiene que tener mucha relación con la referencia que te va a dar esta persona si es que es una experiencia sobre ese puesto de trabajo o sobre esa persona entonces en resumen eso es importante no es no es digamos no es limitante no 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 la balanza pero si es importante y es importante tener actualizado también perfecto a ver creo que alguien más escribió por aquí nuevamente Jenny gracias por participar Jenny Marco una pregunta en caso de que no tengas experiencia en el área a la que postulas ¿cómo podrías convencer al entrevistador? de acuerdo es que acá también y eso es lo que va a pasar mucho en esta etapa de las personas que están saliendo en ese momento de la 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 claro dices voy a entrar en un área de marketing pero no tengo experiencia laboral ¿no? entonces más que convencer a a los entrevistadores tratar de expresar que tu interés tu afinidad lo que ha podido aprender en la universidad puede hacer match con lo que está buscando esta persona ¿no? entonces tú dejando claro que tienes interés en trabajar por ejemplo en una idea de marketing así digo un ejemplo estoy buscando una lista de marketing de una marca una marca particular entonces ya ok me interesa y yo mi perfil y mi desarrollo me pongo en una situación digamos de ejemplo ya yo mi perfil me interesa el área de marketing y categorías por eso es que he llevado estos cursos a la universidad por eso es que te he trabajado en este proyecto de la universidad donde he podido demostrar creatividad donde he podido demostrar enfoque de marca donde he podido demostrar desarrollo de productos es más que la experiencia como puesto trabajo experiencia global ¿no? como digo y es en esta etapa en la cual ustedes tienen que demostrar eso porque muchos no tienen experiencia están saliendo en la universidad y de repente no tienen la posibilidad de tener prácticas entonces eso no debe ser un limitante traten de llevarlo por intereses y como esos intereses apalancaron algunas actividades que ustedes pudieron desarrollar en la universidad en el mundo familiar y laboral también no familiar también porque a veces me preguntan en otras charlas me dicen ¿es válido poner de repente el trabajo que hice con mis padres? completamente es válido porque de repente si vuelvo al ejemplo de marketing ¿no? si porque de repente mis padres tienen un negocio y yo desarrollé el plan de marketing completamente válido por más que sea tu papá y que finalmente la referencia obviamente no no va a ser la adecuada estás demostrando que has podido tener una experiencia haciendo un plan de marketing ahí viene el modelo está ya pero ¿cuál fue el resultado? ya el resultado fue este no fue tan positivo en realidad todo esto aprendí de esto trabajé en equipo incorporé armamos una una estrategia de llegada al consumidor creamos una plataforma de evaluación de servicio es todo válido o sea no solamente la experiencia laboral de una compañía te va a ayudar a entrar a una compañía es todo válido experiencias en otras facetas laborales académicas intereses que hayan para la causa esas experiencias entonces es un poco lo que te recomendaría trata de todo eso que te estoy contando hármalo en un papel y comienza a colocar todas las experiencias todo lo que has hecho pero para eso tenías que haber identificado a qué área que decir que es lo primero que les digo igual eso tampoco debe ser limitante por ahí sale una oportunidad y obviamente no la vas a rechazar entonces en ese momento toca investigar sobre la área en la cual vas a ir y comenzar a volver a correr ese análisis de tus competencias tu perfil para ver cómo tú puedes aportar a esa área entonces todo es un proceso constante hay que hacer esa evaluación constante no puede ser una foto de un momento es una película es una película movimiento ¿no? ¿no? ¿no?